La presidenta Cristina Fernández puso en funciones a los nuevos ministros y autoridades en un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. El oficialismo obtuvo dictamen favorable para la reforma del Código Civil y Comercial y será debatida el próximo miércoles en el Senado. Sergio Berni sostuvo que el retorno del público visitante a las canchas dependerá de la evolución del sistema AFA Plus. El INDEC confirmó que el desempleo cayó al 6,8% al término del tercer trimestre del año. Randazzo anticipó que a partir de enero de 2015 el único documento válido será el DNI tarjeta. Mangieri continúa declarando ante el juez por el asesinato de la joven y podría agravar su imputación. En una encuesta internacional, Buenos Aires resultó elegida como la mejor ciudad de Latinoamérica para los estudiantes. El actor norteamericano Will Smith está en Argentina filmando Focus, película que tiene a San Telmo como principal escenario. Messi recibió el tercer botín de oro consecutivo al consagrarse nuevamente máximo goleador de Europa. La Asociación Argentina de Tenis convocó a Del Potro para dialogar luego de que anunciara que no jugará la Copa Davis.